Ya son la 1 de la tarde, ¿no? 1 y 18. Ok, no me había dado cuenta. Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes, ya comenzamos la grabación. Vamos a iniciar el desarrollo de las preguntas del Full Práctica número 18. Para esto vamos a recordar un poco con justamente la pregunta 1 del Full Práctica. Con la pregunta 1 del Full Práctica vamos a recordar un poco. A ver, sí, vamos a recordar lo que estuvimos haciendo en la clase teórica que fue el avance número 18, recuérdalo. En la clase teórica avance número 18 se trató sobre geometría del espacio, lo que es rectas y planos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, avancemos. Avancemos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pregunta de verdadero o falso para recordar, como dije, ¿no? Pregunta de verdadero o falso para recordar. A ver, chicos. ¿Qué tenemos entonces en esta preguntita de verdadero o falso? ¿Qué se nos dice por acá? Nos dice. Si dos planos son paralelos a una misma recta, entonces dichos planos son paralelos entre sí. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? A ver, ¿qué dicen ustedes, muchachos? Si dos planos son paralelos a una misma recta, entonces los planos son paralelos entre sí. Para responder la pregunta, tenemos que buscar un contraejemplo. Debemos de buscar una situación, un ejemplo, como dije, que contradiga la primera premisa, ¿no? O la premisa que ustedes tienen ahí. Si ustedes encuentran una situación, un caso donde contradicen lo que te dice la premisa, entonces la premisa tendrá que ser falsa, ¿no? De lo contrario, si es que no encontramos ninguno, tendrá que ser verdadera. A ver, chicos. ¿Ustedes qué me dicen? A ver, vamos rapidito. Pensemos, pensemos. A ver, vamos, pensemos. A ver, vamos, pensemos. A ver. Tenemos entonces que la primera premisa sería falsa, ¿no? Sería falsa. A ver, ya tengo el gráfico que están buscando, tal vez. Antes de enseñarte el gráfico, quiero enseñarte esto. Recuerda que para que una recta sea paralela con un plano, recuerda que para que una recta sea paralela con un plano, el teorema te decía que basta que la recta sea paralela con una sola recta contenida en el plano. O sea, si la recta L1 que está contenida en el plano P es paralela con la recta L2, ¿de acuerdo? Entonces se cumple que la recta que la recta L2 es paralela con el plano P. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, chiquilín? Dímelo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mira. ¿Qué tal si yo te digo esto? Acá tengo una recta que es esta que está por acá y acá tengo una recta que está así, que está en el espacio, si gustas. ¿De acuerdo? Ahí está, que está en el espacio. Es más, te la voy a poner por acá, mira. Te la voy a poner ahí. Ahí está, mira. ¿Qué ocurre? Mira. Esta recta es paralela con ella. La recta L1 es paralela con la recta L2. Pregunta entonces. Mi pregunta viene a, mi pregunta viene, ¿el plano P es paralela con la recta L2? ¿Sí o no? ¿El plano P es paralela con la recta L2? ¿Sí o no? Confírmame, por favor, todos. ¿Chicos? Claro. ¿Por qué? Porque la recta L1 es paralela con la recta L2 y la recta L1 está contenida en el plano P. Entonces, la recta L2 es paralela con el plano P. Entonces, ya tengo así, mira. La recta L2 es paralela con el plano P. Muy bien. Ahora, Ahora, pero aquí, en este otro plano, en el plano Q. En el plano Q, tenemos que la recta L2 es paralela con la recta L1. La recta L1 también pertenece al plano Q. Si la recta L2 es paralela con la recta L1 y la recta L1 pertenece al plano Q, Entonces, la recta L2 también es paralela con el plano Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos entonces? Dice lo siguiente. Tenemos entonces que hay una recta, ¿no? Hay una recta que es paralela con dos planos. ¿Sí o no? La recta L2 es paralela con el plano P y con el plano Q. Se observa, ya lo hemos demostrado, recontra demostrado. Y ahora, ¿qué me dice la premisa? Entonces, ¿dichos planos son paralelos entre sí? Observa cómo son los planos. ¿Cómo son los planos? ¿Son paralelos? Para que sean paralelos, no tiene que haber intersección. Para que sean paralelos, tendría que ser algo así. Para que sean paralelos, tendría que ser algo así. ¿Son paralelos? No son paralelos. ¿Cómo son los planos? ¿Cómo son los planos, chiquilín? Los planos son secantes. ¿De acuerdo? Los planos son secantes. Por lo tanto, esto es falso. ¿Ya? Ahí está entonces el contraejemplo que te mostré. Hemos recordado esta propiedad interesante y hemos puesto ahí el contraejemplo. Muy bien. Seguimos. Dos rectas paralelas a un plano siempre son paralelas entre sí. Dos rectas paralelas a un plano siempre son paralelas entre sí. A ver, a ver, muchachos. Dos rectas paralelas a un plano siempre son paralelas entre sí. A ver, mira, fíjate esto. Fíjate esto. Mira, a ver. Fíjate esto. Esta recta es paralelo con la línea de verde. Entonces, la línea de verde es paralelo con el plano. ¿No es cierto? ¿Ok? Línea de verde paralelo con el plano. Vamos a la otra. Línea de naranja paralela con la línea que está también aquí en el plano. Por lo tanto, línea de naranja paralela con el plano. Entonces, yo tengo dos rectas, la de naranja y la de verde, que son paralelas con el plano. Pregunta. ¿Estas rectas que son paralelas con el plano son paralelas entre sí o son cruzadas? L1 y L2. ¿Cómo son L1 y L2? Son cruzadas. ¿No es cierto? Pues ahí tenemos una opción. Tenemos una opción. Si la recta de L1 y la recta de L2 son paralelas a este plano, no son paralelas entre sí. Puede que sean cruzadas. ¿Sí o no? Por lo tanto, esta premisa sería también falso. Incluso, incluso, incluso puede darse el caso de que las rectas sean secantes. ¿Quieres ver? Claro, mira, pues hijo, mira, pues papi, mira, mira. Mira. Ahí está. Te pongo la recta L2 aquí. Ahí. Y ahí. ¿Te das cuenta? La recta L1 es paralela con el plano. ¿No es cierto? Es paralela con el plano porque es paralela a una recta contenida en el plano. La recta L2 también es paralela con el plano porque, repito, es paralela con una recta contenida en el plano. Entonces, la recta L1 y la recta L2, ambas son paralelas con el plano. ¿Pero son paralelas entre sí? No, no son paralelas. ¿Qué son entonces? Son secantes. ¿Te das cuenta? Muy bien. De todas maneras, la segunda premisa era falsa. Le hemos demostrado por dos casos todavía. Hemos dado el contraejemplo dos veces todavía. Tercera premisa. Si dos rectas no tienen en común. Perdón, leí mal. Si dos rectas no tienen puntos en común, entonces siempre son paralelas. Acá hay un, acá hay un, digamos, una palabra detonante, ¿no? Una palabra detonante, una palabra bien cerrada, ¿no? Dice siempre. Eso es. Si dos rectas no tienen puntos en común, siempre son paralelas. Falso. ¿Es cierto? Claro. Está la posibilidad de que sean cruzadas, ¿no? Está la posibilidad de que sean cruzadas. Acá no tengo que hacer nada. Esto es. Pueden ser también cruzadas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, la respuesta sería la B. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Ahora. Pregunta número dos. Pregunta número dos. En el gráfico, los planos P y Q son paralelos. Calcule el valor de X. Bueno, acá hay una situación interesante. Es la siguiente. Mira. Cuando tú tienes un plano que es paralelo con otro. Repito. Cuando tienes un plano que es paralelo con otro. Y trazas un plano secante a ambos. Por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso. Mira, mira, mira. Estos dos planos que te he dibujado son paralelos. Ahora voy a dibujar un plano secante a ambos. Plano secante a ambos. Por ejemplo, este plano de color verde que estoy dibujando es secante a ambos planos paralelos. ¿No es cierto? ¿Es cierto o no? El plano de color verde es secante a ambos planos paralelos. Entonces, ¿qué se va a cumplir acá, profe? ¿Qué se va a cumplir acá? Ya. Se cumple que. Se cumple que las intersecciones. Las intersecciones del tercer plano. Con los planos paralelos. ¿Quiénes son las intersecciones? Ella. Que es una recta. ¿De acuerdo? Y ella, que también es otra recta. Las intersecciones del tercer plano. Con los planos paralelos. Van a ser paralelas también. Repito. Repito. A ver, repito, repito, repito. Si el plano P y el plano Q son paralelos. Si el plano P paralelo con el plano Q. ¿De acuerdo? Y el plano R es secante. ¿De acuerdo? El plano R intersecta al plano P. El plano R intersecta al plano Q. Claro. Acá lo intersecta en la recta L1. Y acá lo intersecta en la recta L2. Entonces, ¿quiénes son las intersecciones? L1 y L2. ¿Qué se cumple? Que L1 es paralelo con L2. ¿Ya? Eso es lo que se cumple. ¿Ya, chicos? Ahí está. Lo tienen, lo tienen, lo tienen. Confírmame si lo tienes. Si no lo tienes, te vuelvo a explicar. Dímelo. ¿Se entendió esa parte que expliqué? Si tú tienes dos planos paralelos y trazas un tercer plano secante a los paralelos. Las intersecciones van a ser paralelas entre ellas. O sea, L1 con L2 son paralelos. Si L1 con L2 son paralelos. Y acá tenemos justo esa situación. Entonces, esta línea. ¿No es cierto? Esta línea. Con esta otra línea. Pues son paralelas. Paralelas. ¿De acuerdo? Por el teorema que estamos recordando ahí. Si son paralelas, trabajamos en este plano inclinado. Prolongo por aquí. Prolongo por aquí. Trabajo en este plano inclinado. Prolongo por aquí un poquito. Ahí está. Trabajo en este plano inclinado. Prolongo aquí un poquito. Y digo, por ángulo alterno interno, la Z de zorro. Él va a ser 50 grados. ¿No? ¿Sí o no? 50 grados. ¿Y ahora qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, puedo también completar el ángulo que está aquí. El que está aquí. O el de acá también, ¿no? El de acá es 30, ¿no? El de acá es 30 grados, ¿no? 30 grados. Voy a ponerlo con otro color para que se vea. 30 grados. Y luego la X suma de los dos internos, ¿no? X sería suma de los dos internos. 30 más 50. En el triángulo pequeño, ¿no? Interior más interior me da el exterior. X me sale. Jovencito me sale 80 grados. Muy bien. Ya este es algo muy sencillo, ¿no? Bien. Pregunta 3. Pregunta 3. A ver, vamos con la 3. Trinche. A ver qué dice la trinche. Inténtalo, por favor. Inténtalo. Hace el gráfico, ¿ya? Eso es lo que quiero. Quiero que intentes hacer el gráfico. Hace el gráfico. Sí, vamos. Hace el gráfico. Me dices qué tal te fue. Hace el gráfico, por favor. Inténtalo. Hace el gráfico. Eso quiero que intentes el gráfico. Te voy a dar dos minutos nomás. Hace el gráfico, por favor. Haul. Ya, ya. Voy a dar dos minutos nomás. Te voy a dar dos minutos nomás. Mira el gráfico. También tenemos la versından. Les da dos minutos. Nosotros no. Lo sacamos conmigo. Y si nos lanzó ahí. Conmigo. Desde el próximo punto. Lo sacamos que lo hacen. Retire o sí. Ponía la escasa. Me dices el gráfico. Veo así, ¡ahhora! Gracias. 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 Dice que se levanta OP perpendicular al plano, donde O es el centro del cuadrado. Entonces voy a levantar OP perpendicular al plano, donde O es el centro del cuadrado, ¿no? O es el centro del cuadrado. Entonces ya sabemos que es el punto de intersección de las diagonales, entonces vamos con F. A ver, ¿qué más? Ojo, ya me está indicando que OP es perpendicular al plano. Perpendicular al plano. Perpendicular al plano. No te olvides, ojo. ¿Qué más dice? AB es igual a OP. Profe, este lado del cuadrado es igual a la perpendicular que se levantó. Perfecto. Entonces, como tenemos un cuadrado, todos los lados son iguales, ¿no es cierto? Tenemos también que la perpendicular mide igual al lado del cuadrado. Sea M el punto medio de CD. Profe, ubiquemos el punto M. Ubicamos el punto medio. Como acá vale A, todo este lado vale A. Acá va a ser A medios. Y acá va a ser A medios también. Calcule la medida del ángulo OPM. Bueno, problema sencillo. OPM. Problema recontra papaya. OPM. OPM. Me piden calcular este ángulo. ¿No es cierto, chicos? Respuesta entonces. ¿Qué tenemos? Profe, dado que O es el centro en este cuadrado, podemos trazar una diagonal. Solamente para aprovechar esta situación, ¿no? La situación de recordar que el centro llega al punto medio. Corta la diagonal en el punto medio, ¿no? El centro del cuadrado, ¿no? Por acá tenemos punto medio. Ya con esto suficiente. Trazamos por aquí OM. Ya con esto recordaste todo, ¿sí o no? Profe, como OP es perpendicular al plano. Como OP es perpendicular al plano. Entonces OP tiene que ser perpendicular con OM. Y también es perpendicular con AC. Porque en realidad OP es perpendicular con todas las rectas contenidas en el plano. Acá podemos colocar 90. Vamos a colocarlo bonito. Ahí está. Y por acá también 90. Ahí está. ¿No? Y solamente tracé AC por si acaso. Tracé AC solamente para que te des cuenta de la base media, ¿no? Acá tiene que ser a medio, profesor. Claro. Solamente lo tracé para que te des cuenta de la base media, ¿no? Yo lo puedo borrar, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Ya ves? Ahí está. Solamente lo tracé para que te des cuenta nada más de la base media, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces me piden el ángulo X. ¿Cuánto vale X? En este triángulo, ¿cuánto vale X? Triángulo conocido. Triángulo donde un cateto mide el doble del otro. Triángulo donde un cateto mide el doble del otro. Triángulo de cincuenta y tres medios, ¿no? Triángulo de cincuenta y tres medios, ¿no? Triángulo rectángulo donde un cateto mide el doble del otro. Cateto mide el doble del otro cateto. Triángulo de cincuenta y tres medios. Conocido el triángulo. Clave, beso. Bien, chicos. Claro, porque acá tengo a X se le opone a medios y el otro es el doble, A. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Pregunta número cuatro. Cuatro, a ver. ¿Qué tenemos con la cuatro? ¿Qué tenemos? Tenemos en la pregunta cuatro. Dice. Según el gráfico, el punto G es el varicentro del triángulo ABC. Entonces, vamos a recordar una situación acá. Dice que el triángulo es equilátero. ¿De acuerdo? El triángulo es equilátero. ¿Ya? El triángulo es equilátero. El triángulo ABC es equilátero. Entonces, mira, A, B y C. Es equilátero. ¿Ya? Entonces, mira. Y el punto G es el varicentro. ¿Ya? Ok. Recuerda que en el triángulo equilátero, el varicentro es el incentro, es el circuncentro, es el ortocentro. Pero, en el triángulo equilátero, los cuatro puntos notables que he mencionado, son el mismo punto. O sea, si tú colocas por aquí el varicentro, debes recordar la propiedad de dos a uno. De dos a uno. Propiedad. Profesor, no se olvide que esto tiene que ser altura y también tiene que ser mediana. ¿No es cierto? Claro. Ese es el teorema del triángulo equilátero, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la tercera o cuarta clase de todo este ciclo, ¿no? Estoy recordando esto nada más. Claro. Este punto G, por si acaso, el punto G, dado que el triángulo es equilátero, el punto G es el varicentro. También es el circuncentro. También, ¿qué cosa es? Incentro. Y también es el ortocentro. ¿No, chicos? ¿No? Entonces, por si acaso, ¿no? Pero lo que más se rescata es que la propiedad de dos a uno. Entonces, ¿tú sabes que la altura cuánto mide? Acá mide 60, profe. Acá también mide 60. Es un equilátero. Acá tenemos 30. Y acá tenemos 30. ¿Cuánto mide esta altura? Si acá mide A, ¿cuánto mide la altura? Al frente de 30 se opone A. ¿Cuánto mide la altura? A raíz de 3. ¿No es cierto? Pero resulta que 3m es igual a A raíz de 3. Entonces, ¿cuánto vale m? m vale A raíz de 3 sobre 3. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto vale cada pedazo? Ya lo voy a colocar de frente. ¿M cuánto vale? A raíz de 3 sobre 3. ¿Y cuánto vale 2m? 2m vale 2 veces A raíz de 3 sobre 3. Entonces, estos jóvenes, esto vamos a hacer bastante en geometría del espacio. Lo vamos a utilizar bastante. Ya. Esto de aquí lo vamos a utilizar bastante. Tómale foto, captura, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Lo que tú quieras. Siempre y cuando el triángulo A, B, C es equilátero. ¿De acuerdo? Y ya sabes qué cosa es el punto G. ¿Ya? ¿Lo tienes? ¿Sí, chicos? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todos, todos, todos? Confírmame, por favor. Confírmame, por favor. ¿Sí? Listo. Entonces. A ver, profesor. Dicen el problema 4. G es el varicentro del triángulo ABC. Mira, ya podemos incluso colocar los valores, ¿no? Porque ya lo sabemos, ¿no? AP es perpendicular al plano de dicha región. Como AP es perpendicular al plano del triángulo, acá se va a formar 90, ¿no? Acá se va a formar 90. Claro que sí. Porque AP es perpendicular con todas las rectas de ese plano. Bueno, ya me están informando, ya me están informando que es perpendicular al plano. Así que eso ya no debo demostrarlo, ¿sí o no? Ya no debo demostrarlo, ¿sí o no? Ya me están informando que es perpendicular al plano. ¿Ya? Entonces, colocamos que es perpendicular con cualquier recta que esté contenida en el plano. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a colocar. Ya lo hicimos. Ahora, mírame. El lado del triángulo vale 6. El lado del triángulo equilátero vale 6. A ver, entonces dime tú. Acá tendrá que ser 90, por supuesto. Profesor, acá es 90. No te olvides que esto va a ser una altura, ¿no? Porque pasa por el varicentro, ¿no? Pasa por el varicentro. Claro, este punto H, si quieres, es punto medio. Como todo vale 6, esto vale 3. Y por acá también 3. Ahora sigue completando, sigue completando, por favor. Sigue completando. Dejé hasta H, ¿cuánto vale? 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 Del varicentro al punto medio. Dejé hasta H, ¿cuánto vale? Tu A vale 3, ¿no? Dejé hasta H, ¿cuánto vale? 3, entre 3, 1. Raíz de 3 o no. Dejé hasta H raíz de 3, confírmame. Sí o no todos. Dejé hasta H, ¿cuánto vale? Dejé hasta A, ¿cuánto vale? Del varicentro, ¿hasta A, cuánto vale? del varicentro hasta A, ¿cuánto vale? 2 raíz de 3. Por dato del problema, aquí está el dato, por si acaso, AP vale raíz de 3. AP vale raíz de 3. ¿De acuerdo? AP vale raíz de 3. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, ya está. ¿Ahora qué tenemos? ¿Ahora qué tenemos? ¿Qué tenemos, chicos? Ya terminó el problema, ¿no? Terminó el ejercicio. Terminó el ejercicio. ¿Por qué? Mira, mira. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos triángulos rectángulos, mira. Mira, mira el triángulo A, A, P, H. Raíz de 3, colócalo como un K. A raíz de 3, colócalo como un K. AP vale K. AH es 3 raíz de 3, o sea 3K. Repito, a raíz de 3, colócalo como un K. Entonces, AP vale K. AH vale 3K. De 1 a 3, ¿cuánto vale este ángulo? 37 medios. Eres un genio. Una genio en este caso, voz de mujer, ¿no? Muy bien, excelente, 37 medios. Muy bien. Pero por acá está. Así. Donde aquí él vale 2. 2K. ¿Cuánto vale este ángulo? Lo acabamos de hacer hace un rato. K, T2 en la relación de 1 a 2. 53 medios. Y por acá está la X. ¿Sí o no, chicos? Entonces, ¿qué tenemos? Que X más 37 medios. En este triángulo, ojo chicos. En este de acá. En este. X más 37 medios es igual a 53 medios. Pasamos a restar. 53 medios menos 37 medios. ¿Cuánto me da? 53 menos 37, ¿cuánto es? Por favor, ¿me ayudan en esa suma? 16 creo, ¿no? 16 entre 2, 8. Confírmame. Muy bien. 8 entonces. Respuesta al problema. Fíjate, por favor, lo bonito que salió el problema, ¿no? Fíjate lo bonito que salió el problema, ¿no? Ahí está. Es imprescindible. Mucho, mucho, mucho. Se va a utilizar muchísimo el triángulo ABC, que te dibujé aquí. El triángulo equilátero. Saber que si este es varicentro, la relación de 2 a 1, ¿no? Esto prácticamente ya lo debes conocer de memoria, ¿no? De memoria. Muy bien, chicos. Avancemos. Vamos con la pregunta 1. A ver, pregunta 1. ¿Qué? 1, digo 5, ¿no? Perdón. Pregunta 5. Pregunta 5. Vamos, chicos. Pregunta 5. La pregunta 5 está dibujada de esta forma. Lo dibujé mejor, mírame. Dibujé mejor esto, ¿no? La pregunta 5 está dibujada de esta manera. O sea, tu plano está por aquí. Este es tu plano. El plano es P. Y la línea AB está encima del plano, ¿no? La línea AB está encima del plano. ¿No es cierto? La línea AB está encima del plano. ¿Ya? Está encima del plano. Desde por acá. Ay, perdóname. Se movió. La línea AB está encima del plano. ¿Ya? Ahí está la línea AB. Encima del plano. Voy a colocarle aquí. Le voy a colocar A. Le voy a colocar B. ¿Qué cosa está haciendo ahora el problema? Está proyectando el punto A. Lo está proyectando. ¿No es cierto? Lo está proyectando sobre el plano. Y le han llamado el punto M, ¿no? Y el punto B también, ¿qué le están haciendo al punto B? También le están proyectando sobre el plano. ¿No es cierto? Y le han llamado, ¿qué punto? A la proyección de B, ¿qué punto le han puesto? Dígame. A la proyección de B, ¿qué punto le han puesto? El punto N, ¿no? Por si acaso, las líneas discontinuas, las líneas punteadas, son perpendiculares al plano. ¿De acuerdo? Son perpendiculares al plano. Y ahí se ve, ¿no? Justamente en este gráfico se ve. Yo en el mío no lo he puesto. Pero en este gráfico se ve. Que la línea AM es perpendicular al plano P. ¿Y cómo lo sabes? Profe, ¿cómo lo sabes? Porque se forma 90 con dos líneas secantes que pasan por el pie. Y que están contenidas en el plano. Esa era la condición mínima, ¿te acuerdas? Para que la línea sea perpendicular al plano, había una condición mínima. ¿Cuál era la condición mínima? Que sea perpendicular con dos líneas que estén contenidas en el plano y que sean secantes entre ellas, ¿no? Bueno, yo no le he puesto, ¿no? Yo no lo he indicado, pero ya tú sabes que es perpendicular. Entonces, me dice por aquí que esta longitud es 17. Y me dice, pues, que la proyección de AB mide 6. Pregunta, ¿quién es la proyección de AB? ¿Está dibujada o me falta trazarla? ¿Quién es la proyección de AB? ¿Está dibujada o me falta trazarla? ¿Quién es la proyección de AB? La proyección de AB. Falta, muy bien. MN es la proyección de AB, correcto. MN. Dice que esta proyección vale 6, ¿no? Correcto. La sombra de AB vale 6. Muy bien, chicos. Son unos genios. Ahora, recién acá voy a colocar el 90, mira, a ver. 90, 90. Bueno, ya sabemos qué es lo que se hace a continuación. Dado el 37 grados en el vértice B, pues, lo que voy a hacer es trazar por acá esta línea perpendicular. En el espacio se está formando un rectángulo. Por acá tendrá que ser el 6. Por acá tendrá que existir un 53 grados. Por acá tendrá que estar un 53 grados. A ver, dime, ¿cuánto vale BH? BH, ¿cuánto vale? BH, ¿cuánto vale? BH, BH, BH. ¿Cuánto vale BH? Rapidito, rapidito. Triángulo de 37 y 53. ¡Al ojo! ¿Cuánto vale BH? Rapidito, chicos. Vamos. ¿Cuánto vale BH? 8, ¿no? Correcto, 8. Esto ya no lo tengo que enseñar porque es triángulo notable, ¿no? Es más, si tú quieres puedes ponerte que acá es 10, ¿no? Claro, muy bien. Profesor, entonces, si todo esto vale 17, pero ya tengo 8, acá me queda 9. Y acá también es 9. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí o no? Ahora, ¿qué me piden? Me piden AB. Piden AB menos AM. AB, ¿cuánto vale? 10. AM, ¿cuánto vale? 9. Respuesta, 1. Solución del problema número 5. Muy bien, chicos. Tenemos entonces el problema número 5 ya resuelto también, ¿no? Vamos al 6. ¿Se entendió la solución de la pregunta 5, chicos? ¿Se entendió la solución de la pregunta 5, chicos? Muy bien. Hacemos ahora otra pregunta. A ver, ¿qué tenemos por acá? A ver, ¿qué tenemos la pregunta número 6? Pregunta 6, muy bien. La pregunta 6 la podemos resolver aplicando lo mismo que estamos aplicando hace un rato. Perpendicular a un plano y también sale. Pero recuerda que a mí me faltaba realizar una parte en la teoría. Y esa parte es el teorema de las tres perpendiculares. Lo voy a hacer contigo ahorita mismo. Voy a compartir mi diapositiva solo un momento, ¿ya? Solo un momento para poder explicarte bien el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ya? Como ya tú tienes la mayor parte de teoría, ya la tienes ganada, ¿no? Bueno, ya la sabes, como quien dice, ya conoces un poco. Ahora vamos a mostrarte otra parte de la teoría. A ver, ¿se puede ver? ¿Se puede ver, chicos? ¿Sí o no? Oye, contéstame. Ok, listo. Muy bien. Teorema de las tres perpendiculares. Presten mucha atención aquí, por favor. Mucha, mucha atención aquí. Porque el teorema que van a ver ustedes a continuación lo van a utilizar la próxima clase muchísimo. Muchisísisísimo, como decía el chavo. ¿Ya? La van a utilizar bastante. El teorema de las tres perpendiculares consiste en ubicar dos perpendiculares previas para poder encontrar generalmente una tercera perpendicular. O sea, dos líneas que formen 90. Una formará 90 con un plano. Es la primera. Formará 90 con un plano. Y la otra formará 90 con una recta contenida en el plano. Repito. Una es perpendicular con un plano. La otra, la segunda, es perpendicular con una recta contenida en el plano. Y la tercera tendrá que ser perpendicular también con la recta contenida en el plano. Vamos a ver cómo será esto. Si no entienden, me dicen para repetir. Si tienen alguna pregunta, me dicen para poder aclarar. Por favor. Por, mira. A ver. Entonces dice así. Dado un plano y una recta contenida en el plano. La recta L está contenida en este plano. ¿De acuerdo? La recta L pertenece a este plano. Entonces voy a trazar la primera perpendicular, que normalmente en los problemas es dato. Trazo la primera perpendicular, que tiene que ser perpendicular al plano. La perpendicular al plano es la primera perpendicular. A partir del pie, a partir del pie de la primera perpendicular, el pie de la primera perpendicular es el punto de corte. Este es el pie. Este es el pie de la primera. Pie de la primera. A partir del pie de la primera, voy a trazar una segunda recta perpendicular a la recta contenida en el plano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A partir del pie de la primera, voy a trazar una recta perpendicular a la recta contenida en el plano. Bueno, entonces va a ser de la siguiente forma. Ahí está. Como la primera perpendicular era perpendicular al plano, cuando yo trazo una recta por su pie, forma 90. La recta L, perdón, la recta de verde, la recta de verde es la segunda perpendicular. La segunda perpendicular pasa por el pie de la primera, como usted lo puede ver, y es perpendicular con la recta que está contenida en el plano. La primera es la perpendicular al plano. La segunda es perpendicular a la que está contenida en el plano. La segunda es la de verde. Tiene que pasar por el pie de la primera. Ahora, ¿cuál es el pie de la segunda? El pie de la segunda es este punto. Pie de la segunda perpendicular. Pie de la segunda perpendicular. ¿De acuerdo? Pie de la segunda perpendicular. Si por el pie de la segunda perpendicular, usted traza una recta que corte a la primera, a la primera perpendicular, esa recta tiene que formar 90 con la recta que estaba inicialmente contenida en el plano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo será la recta? ¿Cómo será la recta? ¿Qué es la tercera perpendicular? ¿Qué dije? Tiene que levantarse por el pie de la segunda y cortar a la primera. Entonces va a ser así. Entonces va a ser así. Por el pie de la segunda y tiene que formar 90 con la que está contenida en el plano. Por el pie de la segunda, corta a la primera y tiene que formar 90 con la que está contenida en el plano. Como usted puede ver, hay tres perpendiculares. La primera es la perpendicular al plano, la recta L1. La segunda es la perpendicular a la que está contenida en el plano. ¿No es cierto? Y que pasa por el pie de la primera, que es la recta L2, la de verde. Y la tercera perpendicular es la que pasa por el pie de la segunda y que corta a la primera. Es perpendicular, se cumple, es perpendicular con la recta que está contenida en el plano. En este caso es la recta L3. ¿Ya? Teorema de las tres perpendiculares. ¿De acuerdo? Veamos entonces si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, inmediatamente vamos a ir a practicar. ¿Ok? Practiquemos. A ver, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Me estoy enfermando de gripe, chicos. ¿Por qué? Muy bien. A ver. Bien, a ver. Vamos a hacer entonces el problema aplicando el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ok? Vamos a hacer el problema aplicando el teorema de las tres perpendiculares. Justo empieza la primavera. Sí, pues Jairito. Justo empieza la primavera y me enfermo de gripe, ¿no? Se pasa la gripe conmigo. Y a mí la gripe me lleva a la cama, ¿no? Y yo soy de esos chicos que aguantan normalmente. Yo no soy como los chicos que... Bueno, las chicas siempre tienen un aguante bastante fuerte, ¿no? O sea, le dan la gripe y como si nada, ya siguen trabajando, siguen haciendo sus cosas, ¿no? En cambio, nosotros nos enfermamos y ya nos estamos despidiendo, mandamos la carta y ya queremos vivir rápidamente todo porque nos despedimos de la gente. Pensamos que una gripe nos va a matar, ¿no? Bueno, eso pasa, ¿no? El testamento y todo, ¿no? Terminas con tu flaca porque dices, no, mejor consíguete otro, yo me voy a morir. Bueno. Eso a mí no me pasa. A mí me da la gripe y yo como si nada. Pero bueno. Esperemos que no me tumbe ahora, chicos. Si no, ya me voy despidiendo, muchachos. Ya saben, ustedes los quiero mucho. Cualquier cosita, por favor, el profesor de reemplazo seguramente los ayudará. Mentira, muchachos, mentira. Ok, ok, ok. Ahora sí. Vamos con todo, muchachos. A ver. Dice por aquí que la figura que se muestra es un cuadrado. Entonces, tenemos un cuadrado. Por acá habrá 90 grados en todas las esquinas. 90 grados por aquí en esta esquina. 90 grados en esta otra. Y 90 grados aquí. ¿No es cierto? 90 grados también acá. Profesor, profesor. El lado del cuadrado tiene medida 4. Ok. Medida 4. Es un genio. Medida 4. Medida 4. Medida 4. Profesor, profesor. Me pide calcular la distancia del punto P. Al punto medio del lado AD. Ok. Entonces, le voy a llamar al punto medio de AD. Le voy a llamar M. Y como es punto medio y el lado del cuadrado vale 4. Entonces, acá será un pato. Y acá también será un pato. 2, 2. Y la distancia de un punto a otro punto. Solamente hay que unir. Solamente hay que unir. X. ¿De acuerdo? Y fíjate cómo vamos a resolver el problema. Observa. Debido a que por dato del problema. Por dato del problema. Por dato del problema. PC es perpendicular al plano. Perpendicular al plano. Por dato del problema. ¿De acuerdo? Ella va a ser nuestra primera perpendicular. ¿Qué, profe? ¿Cómo sabe usted que va a ser la primera? ¿Cómo es perpendicular al plano? Acá va a haber un 90 grados. Grandote. 90 grados. Claro que sí. Y por el pie de esta perpendicular. Por el pie de la línea PC. ¿Quién es el pie de la línea PC? ¿Quién me lo dice? Por favor, por audio. Para que sea rápido. ¿Quién es el pie de la perpendicular PC? De la perpendicular al plano. ¿Quién es su pie? El punto más bajo. ¿Quién es? El piecito. Vamos, dímelo. Vamos, dímelo. El punto C. Muy bien. Digo por audio y me mandan por chat. El punto C. Y por el punto C, mira, fíjate. Se ha trazado una perpendicular a esta recta. Mira. Se ha trazado una línea de verde. Ahí te la voy a poner. Perpendicular a esta recta. Mira, ve. La recta AD. La recta AD está contenida. Ella es la contenida en el plano. Ella es la contenida en el plano. No es cierto. Y la recta de verde se traza por el pie de la primera perpendicular a la recta de azul. Ahora, entonces, ¿cuál será la tercera perpendicular? ¿Cuál será la tercera perpendicular? ¿Cuál será la tercera perpendicular? La que pasa por el pie de la segunda y corta a la primera. Pregunta. ¿Quién es el pie de la segunda? Ya me dijiste hace un ratito que la segunda es ella. No es cierto. Forma 90 con la que está contenida en el plano. ¿Quién es la tercera? La que pasa por el pie de la segunda y corta a la primera. ¿Cuál es el pie de la segunda? Claro, la perpendicular. Este de acá. Este es el pie. Este es el pie de la segunda. El punto D. La recta de verde es la segunda. La recta de azul es la que está contenida. El pie de la segunda es el punto D. Por el pie de la segunda voy a levantar una tercera perpendicular. Por el pie de la segunda, por el pie de la segunda voy a levantar una tercera perpendicular. Y esta va a ser la tercera perpendicular. Ahí está. Se dan cuenta. La tercera es la línea de naranja y tenía que ser, por teorema de las tres perpendiculares, tiene que ser perpendicular con la que está contenida. No es cierto. Y el problema terminó, jóvenes, porque acá teníamos un triángulo rectángulo. No es cierto. Está aquí al costado. Está aquí al costado. Este triángulo rectángulo está aquí al costado. Y podemos afirmar que por el teorema de Pitágoras, la línea de color naranja por el teorema de Pitágoras, ¿me vale cuánto? 16, 4 al cuadrado es 16, raíz de 5 al cuadrado es 5, 16 más 5, este es raíz de 21. Raíz de 21. Pero ahora, gracias al teorema de las tres perpendiculares, gracias teorema de las tres perpendiculares, excelente, acá tengo un triángulo rectángulo, que es un triángulo que está levantado, ¿no es cierto? Un triángulo que está inclinado, ¿no? Con respecto del plano del cuadrado, ese plano PDM está encima, ¿no? Tiene una parte que pertenece al plano, que es MD, pero está encima. Y es un triángulo rectángulo. Entonces solamente debo aplicar Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, X al cuadrado es igual, ¿a cuánto? A 25. ¿Cuánto vale X? 5. Respuesta al problema. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Queda claro esto o no? ¿Queda claro esto o no la...? Vamos a hacer la pregunta. Una consulta. ¿Tienen su material abierto en su plataforma? ¿Sí o no? ¿Lo tienen abierto? ¿O es que no? Me refiero al material, oye. Allá. Mira, mira. Para eso sí estás atento, ¿no? Mira. Mira, dice Jonathan. ¿Lo tienen abierto? Sí, dice. Ok. Mira, ve. Te he puesto, si no me equivoco, te he puesto... En esta oportunidad te he puesto más de 10 problemas, ¿no? Te he puesto 20, ¿no? 10 fáciles y 10 también son fáciles, solamente que ya aplicas el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ya? Lo aplicas. Y también aplicas tales en el espacio y un poquito más. Te he puesto 20. ¿Ya? Te he puesto 20. Entonces, mira lo que vamos a hacer nosotros. Mira lo que vamos a hacer nosotros. Escúchame. 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 Mira. Escúchame. Mira. Tú tienes por acá... Tú tienes por acá una pregunta número 6 que es de la siguiente manera. Dice, en la pregunta, en la pregunta número 6 de la siguiente parte, dice así. AM es igual a MB. AM es igual a MB. ¿Ya? O sea que el punto M es punto medio. Ya, punto medio. Ok. Vamos a ponerlo por ahí. Luego dice que, esto se puede colocar rápido, ¿no? 4 veces AB es igual a 3 veces de R. O sea, decimos. ¿Qué decimos? AB es como 3. AB es como 3. ¿Ya? Como 3. Podemos colocarle 6. ¿De acuerdo? 6. Si le colocas como 3. O sea, esto va a ser como 3, ¿no? 3 por algo, ¿no? Vamos a colocarle 6. ¿Qué te parece? Ah, ya. Pero dice que es igual a 24. Acá casi me estaba faltando, ¿no? AB. 4 veces AB es igual a 3 veces de R. E igual a 24, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale AB? AB vale 6, ¿no? Justo, mira, B. 6. Entonces, acá. AB vale 6. Como M es punto medio, 3, 3. DR. DR por 3 es 24. Entonces, ¿cuánto vale DR? DR vale 8. Colocas 8. Te pide calcular el área de la región sombreada. Mira. El área de la región sombreada. ¿Quién sería la primera perpendicular? El área de un triángulo que está levantado. ¿Quién sería la primera perpendicular? Primera perpendicular. Primera perpendicular. ¿Quién sería la segunda? ¿Quién sería la segunda? ¿Quién sería la segunda? Es la que está contenida en el plano. Ella es la que está contenida. Contenida en el plano. ¿Me puede decir quién es la segunda? ¿Me puede decir quién es la segunda? ¿La segunda perpendicular? ¿Quién es? ¿Quién es la segunda perpendicular? Vamos. ¿Quién es la segunda perpendicular? Segunda perpendicular. Ya tienes la primera y la que está contenida. Te la estoy mostrando. Te estoy ayudando con la de azul. Ahora dime. ¿Quién es la segunda? DEA. Correcto. Muy bien, Carol. DEA. DEA. Esta línea pasa por el pie de la primera. ¿No es cierto? Pasa por el pie de la primera, que es el punto D. Y es perpendicular con la línea contenida en el plano. ¿Dónde se ve el ángulo de 90? Acá, pues. Acá. ¿Sí o no? DEA sería la segunda perpendicular. Segunda. ¿Y quién sería la tercera? La que pasa por el pie de la segunda, que es el punto A, y corta a la primera. Entonces, me conviene que sea por acá. ¿No es cierto? Ahí está. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por si acaso, acá me faltó un dato. Me faltó colocar que es seis acá. Seis. Ya, cuidado. Y ahora, profe, no se olvide, por ser tercera perpendicular, esta línea de rojo tiene que ser perpendicular ¿con quién? Perpendicular ¿con quién? RA tiene que ser perpendicular ¿con quién? Con la que está contenida en el plano, que es ella. Ahí está. Se forma el 90, ¿no? Muy bien, entonces decimos ahora, rápidamente, ya el problema terminó. Ya el problema terminó. Pitágoras en el triángulo RDA. Pitágoras en el triángulo RDA. Pitágoras en el triángulo RDA. ¿Qué decimos? Cuatro al cuadrado más seis al cuadrado es igual a RA elevado al cuadrado. ¿Cuánto me sale RA? A ver, 16 más 36, ¿cuánto me sale, por favor, RA? Vamos, chicos. RA, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? 16 más 36, a ver, 52. Raíz cuadrada de 52. Confírmame, por fa. Entonces voy a colocar que él vale raíz cuadrada de 52. ¿Estamos bien o no? A ver, 8. ¿Por qué 8? AD tiene que ser 8, me dicen. Jairo, 8 RD. Ay, perdóname. Perdóname, acá me confundí. Coloqué mal. Es 8, si tienes razón. Ok, ok. Colocamos 8. Ah, ya. Entonces ya está, pues. RA sale 10, ¿no? RA sale 10. Ok. Avísame cuando me confunde colocando, ¿no? Claro, claro. Por el dato, por el dato. Sí, está bien, está bien. Me confundí colocando el dato nada más. ¿Ya? Me confundí colocando el dato nada más. Pero acá, ya lo corregimos. Ustedes que son unos capos, sabemos que sale 10. Ya, ahora, ¿qué más? El hambre, el hambre, el hambre, sí. Y ahora, ahora, el área del triángulo, ¿cómo lo calculo? El triángulo sombreado, el triángulo sombreado, ¿qué me queda? Base, base, ¿cuál es la base? El área del triángulo RMB. El área del triángulo RMB. El área del triángulo RMB. ¿Quién es la base? Es un triángulo octusángulo, cuya base es 3. MB es la base. ¿Y la altura quién es? La altura es 10. Base por altura sobre 2. Entonces, el área del triángulo RMB. ¿A qué es igual? A 15 unidades cuadradas. Solución del problema. Respuesta, la A. Ya, es un problema solamente para aclarar el teorema de las tres perpendiculares. Bien, chicos. Con eso hemos terminado. Espero que les haya agradado la clase. Nos encontramos la próxima semana. Un gusto, como siempre, dictarles a ustedes. ¿Ya? Bien, hasta ahí nos quedamos. Chau, chau. Nos vemos entonces la próxima semana, chiquilines. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.